Hola camaradas, cordial saludo, ya saben como siempre de corazón, espero se la estén pasando genial y vamos directo al contenido de este video en el que daremos un pequeño paseo a través de la historia de este, nuestro canal favorito y parte de esa historia se encuentra en esta página, esta página está dentro de nuestro sitio oficial, culturaliosustentable.com espero se den un tiempo para revisar la información que hay en el, y si les es posible, dejen también allá sus varios comentarios he coleccionado unos cuantos temas, ahí en la pestaña de temática básica, y me gustaría que me ayudaran a complementar todo esto independientemente de que les guste la metal mecánica, todo esto que estamos haciendo también puede interactuar con todo eso pero bueno, si gustan, ¿verdad? yo espero que sí, aunque antes del sitio surgió nuestro canal favorito así es camaradas, nuestro canal favorito de metal mecánica en youtube y bueno, aunque en el inicio este canal estuvo más enfocado directamente a las cuestiones ambientales ya lo podemos ver ahí con los primeros videos, ya tienen 6 que 7 años de que subí primero el proyecto ecológico, salvemos nuestro entorno actualmente este canal lo hemos enfocado más a las cuestiones del acero pero en su momento también incluí algunos videos en los que realizo una conversión del incendio de platinos al incendio electrónico, esto pues con el afán de ahorrar combustible, quemarlo mejor pero el objetivo de fondo era mostrar que este tipo de actividades son sencillas en realidad a veces podemos resolver las cosas con lo que tenemos a la mano y en el caso de mi prensa pues lo tenía a la mano y me hice una prensa como siempre he sido curioso pues también algo de electrónica aunque sin estudios formales, claro, lo hago con un procedimiento posteriormente les enseñé cómo armé las compresoras en el caso de estas compresoras yo ya he tenido prácticas máquinas para mantenimiento digamos que inicialmente la idea era plasmar la creación de las herramientas básicas de un taller para mecanizado de piezas y pues estaba en eso armando mis compresoras y haciendo cosas sencillas para ese momento aún no pensaba en hacer el torno o el taladro estaba experimentando con transformadores y embobinados como que me iba a ir por el lado de investigar la tecnología eléctrica de Tesla pero conocí a unas personas que se interesaron en la posibilidad de construir un elevado yo investigué un poco sobre lo que había en realidad para las necesidades de ellos pues no le faltaba altura al hidráulico obtenerla pues era muy costoso finalmente pues entró la idea de hacer un proyecto tipo independiente como para desarrollar un elevador para personas de la tercera edad o discapacitado y en ese proyecto se estipularon diversas condiciones tanto como que si tuviera la posibilidad de patentarlo o sea que no hubiese el sistema tanto como que el armado básico fuese muy económico que estuviese al alcance de cualquier bolsillo cosas como eso actualmente ya tenemos la narración de todo el proyecto en el blog de hecho el blog también surgió mucho antes que el canal en un principio había pensado en escribir las cosas y ponerles fotos y todo esto pero te quita mucho tiempo entonces o te pones a escribir o te pones a desarrollar si gustan pueden dar un vistazo a todo esto que es la aventura de elevación aquí podrán conocer las características del acuerdo en el siguiente capítulo aquí es la introducción y bueno pues yo espero que estén prestando atención a esto porque este es el fin de este canal así es camaradas este es el fin de este proyecto y bueno en la parte de abajo de las páginas del blog pueden encontrar un texto que dice ahí entrada siguiente para que vayan a la siguiente entrada del blog que es el acuerdo en la descripción voy a dejar los links aquí a nuestro sitio oficial y en general sobre lo que les voy a comentar aquí abajo en la descripción y ahora regresemos al canal y veamos con más detalle lo que he tratado de compartir con ustedes bueno camaradas lo anterior había escrito un pequeño guión para más o menos irme guiando sin embargo ese pequeño guión me llevó bastante tiempo créanme que los respeto les tengo mucho aprecio gracias al aliento que ustedes me han brindado es que el ánimo de continuar con este proyecto aún a pesar de sus altibajos que no han sido pocos pero los he considerado como retos así que espero me comprendan la cuestión de continuar sin guión pero además también pienso que se va a hacer espontáneo sigamos con la temática de los videos en los desarmados de motores en el mantenimiento de herramientas es algo que yo ya había hecho ahí no hay nada nuevo no sólo es mostrar algunos mecanismos y que se vayan dando una idea pero a mí nadie me enseñó a desarmarlos ni a volverlos a armar mucho menos sino que se me da desde que era pequeño yo creo que a la gran mayoría de ustedes que están viendo este tipo de videos cuando eran niños o niñas porque a quien le gusta esto de las piezas y la mecánica y demás cosas nace con ello se nos olvida a veces ya te dije no desarmar así ese juguete no te vuelvo a comprar nada pero tú tenías la inquietud de ver cómo era y pues sí a todos nos toca pero aún a pesar de que en su momento se hayan dormido esas capacidades siempre se pueden volver a traer y es exactamente parte de lo que he tratado de mostrar traerlas de nuevo hasta aquí había sido como que aventurarse uno solito a ver qué va haciendo como ya dije me iba a meter con otro tipo de tecnología pero surge el reto del elevador y ya de ahí pues me viene la necesidad de hacer una grúa para las maniobras yo ya había adaptado este polipasto a el cartucho o al cilindro que va enrollando el cable a ese cilindro que aparece ahí ya lo había adaptado pero lo que no tenía era ni ser desmontable ni tener una pluma para hacerlo giratorio que pudiera brincar de un lado tampoco tenía el juego de garruchas para darle un poquito más de fuerza son digamos las mejoras que le hice a un diseño de muchos años atrás para ahora adaptarlo a una pluma y darle esa posibilidad de brincar de un lado a otro una carga además de hacerlo desmontable y más versátil ahí es donde comenzamos a aplicar lo que ahora me ha dado por llamarle como diseño intuitivo está basado en una regla de tres que se me ocurrió categorizar de esa forma lo que se requiere para casi cualquier disciplina como la integras porque también esto es aprendizaje intuitivo yo nunca había hecho un elevador si había desarmado máquinas había dado mantenimiento a muchas máquinas había hecho automatizaciones incluso... sea algo de acción de código leather cosas como esa pero así ponerme yo a soldar una pieza y ir haciendo toda la herramienta pues no, no lo había hecho este taladro lo hice siguiendo esa forma de diseño intuitivo pero no explicar a fondo lo que es el diseño intuitivo muy bien con palabras pero sé que si miran cada video del canal y no es por hacerle propaganda al canal porque ya dije este video es solo para camaradas si hay camaradas que no estén muy de acuerdo pues déjenme sus comentarios pero no se pongan nada más está dando pulgares abajo a lo loco o mejor dicho a lo tonto porque si hay muchas personas que si han entendido estos conceptos tengo toda esta sección de manejo de la composta desde la fabricación del compostero a ir siguiendo todo el proceso aquí está la fabricación del compostero bueno lo subí al revés pero espero me disculpen y según yo primero iba a vender el diseño pero decidí ponerlo ahí para que se haga en el suyo ¿Por qué? porque si de fondo la temática es la protección ambiental y aunque posteriormente ya nos hemos ido más por la metalmecánica siempre he podido mantener esa tendencia de disminuir el uso de recursos la necesidad de su utilización se puede disminuir muy fácil buscando obtener más con menor potencia se logran resultados interesantes eso fue lo que apliqué para el diseño de este elevador todos estos videos que vienen acá bueno este no este también es diseño intuitivo para armarme mi tripié es como una especie de lego en el que tú mismo vas fabricando las piezas con lo que tienes a la mano y le hice una rótula giratora y todo eso con un pedazo de ángulo que me había encontrado un ángulo de ángulo lo que se me hizo más curioso es que al final el último agujerito que tenía fue exactamente el que necesitaba para colocar la cámara y así muchos de los agujeritos que traía iban coincidiendo o sea fue como sin coroneta quién sabe fue bastante interesante para mi gusto sin embargo como muchos de estos videos de donde estoy manejando el diseño intuitivo así más más ha sido poco entendido eso a veces puede ser triste y lamentable por ejemplo este se disparó porque yo estaba muy contento y le puse que era mi nuevo invento y si porque esta es la optimización del mecanismo principal de nuestro elevador estos videos tienen el diseño inicial aunque también los puse después este es el primer mecanismo con el que lo probé sin embargo youtube tiene la costumbre de mostrar esto aislado por eso algunos se disparan otros menos otros más pero no había alguien siguiendo una especie de historia porque yo no estaba haciéndolo como una historia cuando surgen las listas de reproducción es que comienzo a ordenar los videos buscando darles el orden cronológico aquí en la primera parte que corresponde hasta las primeras pruebas con ese mecanismo sin fin que vieron ahorita en la sección de videos hasta ahí más o menos termina la lista y me voy con una segunda parte en donde voy mejorando y en algunos casos sustituyendo completamente esa sección y como ya he dicho en otras ocasiones no considero que todo el proceso sea prueba y error yo lo llamo diseño intuitivo porque ya vas enfocado desde antes de hacerlo ya en tu mente hiciste prueba y error de muchas cosas y te quedas con dos o tres que son las más probables y primero pones la más eficiente si de plano no es lograble bueno la que le sigue la cuestión es lograr un equilibrio entre el costo de producción y la eficiencia que va a tener finalmente se trata de hacerlo rentable y como una de las condiciones era que esto pudiera replicarlo hasta la persona con menos recursos es por eso que decidí hacer las herramientas además de que a mí también me tenían con bajos recursos o sea yo no podía disponer de un presupuesto para comprarme un torno para comprarme un taladro de banco o sea era algo que no se tenía ese presupuesto y se pretendía que se mandara a talleres hubo fallas de algunos talleres por eso me decidí mejor yo hacer yo mismo las piezas para ver la realidad de lo que seguía construyendo y así también al mismo tiempo dije máquina que use máquina que voy a poner como está hecha o por lo menos como quedó porque eso hará más sencillo que lo fabrique alguien con pocos recursos económicos si requiere mucho recurso de tiempo pero bueno yo ya me lo armé y todavía puedo subir corriendo las escaleras hasta como de tres escalones sin embargo ya lo tengo y de hecho en este video podrán ver para quien lo hice ya para ese momento lo había probado bastante ya en ese momento había cero riesgo cero riesgo cualquier tipo de percance eso es lo que me encantó del aparato y su eficiencia y también la del torno porque aunque fue hecho al vapor así de rápido rápido en una semana ya estaba pues meter esas cajas para valeros alinear esas catarinas para que estuvieran bien centradas fue lo básico para poder optimizar ese mecanismo esta la destalonadora también lleva diseño intuitivo y siguiendo lo que el material te va pidiendo cual material bueno al que quieres afectar en este caso quieres afectar la rueda como la vas a afectar desde que puntos cosas como esas procuré compartirla para poder compartir el diseño intuitivo simultáneamente con compartir el diseño de los aparatos eso fue así en todos esos videos incluso la reparación de la lavadora viene con todo y fallas y es bien padre porque hay gente que ha comentado oye gracias a que vi cuantas veces la regaste con tu aparato yo invité regarla y hay gente que dice oye ojalá hubiera visto tu video antes y no hubiera roto mi transmisión igual que tu sin embargo ha habido gente muy loca que no lo entiende se pone a darle pulgares abajo y me lo estancó y me lo viene y ahorita ya se quedó ahí osea es triste pero bueno yo dije que no vamos a ponernos tristes o si no lo dije bueno pues no vamos a ponernos tristes porque este sea el fin verdad el compartir todo esto pues también incluyó algo que descubrí y es que ya me gusta más cortar con cegueta o con herramientas dentadas que con el soplete por ejemplo o con discos abrasivos tienen mucha diferencia y si puede ser más económico ya haremos algo para resolverlo en la cuestión de la inversión de tiempo por lo pronto pues yo ya había enseñado a través de video para poder entrenar algún chadán que se pusiera a cortar aunque posteriormente surgieron otras cuestiones que todavía no he narrado mi subido y que me gustaría compartirles también pero bueno dentro de todo este proceso de la fabricación, del diseño, del montaje del elevador vea ciencias por ejemplo aquí este pues lo subí después lo subí al revés otra vez este carrito está hecho con ruedas y era para que avanzara a lo largo de nuestro patio ya en la práctica una de las fallas de uno de los talleres es que las ruedas no tenían la misma altura lo cual hacía que fuese necesario agregar algún mecanismo para ajustarlas y viéndolo de otra forma también cuando hubiese desgaste pues habría que agregar mecanismos para ajustarlas o dejarlas bailoteando tampoco habría habido mucho problema en ello pero lo que sí resultó es que era muy costoso la fabricación allí habría sido un error entrar en una línea de producción con algo así o sea como replicarlo así que terminé haciéndolas así un sándwich con acrílicos para proteger el plástico porque ya estaba viendo que el torno sí estaba teniendo un desgaste muy rápido porque estaba a cero contra cero lo que fueron sus abrazaderas, sus guías que por cierto quienes han seguido el canal pues ya habrán visto la sorpresa ¿no? que ya lo convertimos a cojinetes de nylon ¿ven esa abrazadera? esa abrazadera se queda pero ese, ese cabezal no también habría sido un error quedarse con él no funcionó ahí podría llamarse prueba y error al sistema de las poleas sí ¿cómo lo resolví con diseño intuitivo? hasta esa forma de colgarlo primero fue un tanto copiada o basado en ideas preconcebidas una vez la prueba decido que no voy a usar más ideas preconcebidas y empiezo a maquinar otra manera de darle todavía más seguridad y de darle más estabilidad y como habrán visto en la lista la primera parte termina con este mecanismo siendo probado eso permite percibir la realidad de las tensiones que está manejando tu mecanismo no es prueba y error es prueba para entender, para sentirlo si tú aprendes a sentir los materiales a entender la, digamos la dureza de los materiales tú ya tienes gran parte del camino andado porque basta con escalar el tamaño en muchos casos sí, en otros casos no pero en el caso de estas pruebas yo buscaba percibir lo más que podía obtener con lo menos que pudiera usar de esas pruebas pues yo tomo la decisión de usar o no ese mecanismo pero cierro esa parte del proceso con un video del final de la segunda temporada fallas y errores que yo espero tengan chance de ver en lo que yo voy a cerrar y subir esta parte de esta pequeña miniserie acerca del pin de este canal nos vemos en la siguiente parte de abajo